Una atmósfera exultante de entusiasmo, de optimismo frente al resultado. Yo pienso que a esta altura ya no cabe discutir que Bolívar construyó su caso. El mismo que nosotros negamos al principio. Recuerda que dijimos que era un invento. Dijimos que de lo que se ha tratado era de desconocer sulectivamente el tratado de 1904. Bueno, las objeciones preliminares pusieron en evidencia otra cosa. La corte acogió el fallo, o sea, acogió la demanda boliviana. Dicho sea de paso, como el propio canciller, ex canciller grande muy ya reconocido, distintos juristas recomendaron a Chile no presentar las objeciones preliminares. Y yo sospecho que contra esa opinión las objeciones preliminares se presentaron igual. porque de lo que se trataba era dejar establecido que se había hecho todo lo posible por solventar esta demanda de manera conveniente y que no pasara que alguien hoy día enrostrara, porque no se hizo eso. Yo creo que esa fue la razón fundamental que se tuvo en 20 para esto. Bueno, cuando yo digo que yo no conozco a nadie, que hoy día afirme categóricamente que ganaremos, estoy diciendo exactamente eso. Yo no voy a dar el nombre, pero es así. ¿Hay pesimismo respecto a lo que pueda ocurrir un año en octubre? Yo creo que hay mucho pesimismo. Ya. Hay mucho pesimismo. Mira, entre otras razones porque yo creo que los jueces de la Corte de la AIA son hombres de derecho, pero son hombres políticos también. Como yo digo en la columna, son gente que lee la prensa. Y que no dejarán de tener en mente que la Nación Unida se fundó precisamente con el objetivo de cautelar la paz y la seguridad internacional. Yo recuerdo en este momento que cuando, a propósito de la fase oral del juicio, en una conferencia de prensa que dio Sacha Llorenti, el viceagente poliviano, él dijo a la prensa precisamente eso. que subrayó que el objetivo de la ONU es cautelar la paz y la seguridad internacional. Yo creo que hay que hacer una lectura de ese juicio de Sacha Llorenti. Carlos, poniéndonos en todos los escenarios, ¿qué puede ser lo peor que le podría ocurrir a Chile cuando se lea este fallo? ¿Y qué podría ser lo peor que le podría ocurrir a Bolivia? ¿Cuál crees tú, así muy concretamente, son los peores escenarios para ambos países? Bueno, primero yo creo que quiero subrayar una cosa que han dicho todos los analistas. Es que la soberanía territorial de Chile no está en juego en esta fase. Eso es indiscutiblemente así. Hay que recordar que la primera, a propósito de las decisiones preliminares, la Corte estableció que no prejuzgaba sobre los resultados de la eventual negociación bilatera. Así que esa no es la cuestión. El tema es que cualquier aspecto que la Corte le conceda a Bolivia va a ser levantado por Evo Morales como una gran victoria y como una derrota aplastante para Chile. Cualquier cosa que le conceda. ¿Cuál sea? ¿Cuál sea? Supongamos que la Corte dice que Chile no está obligado a negociar bilateralmente. No, en ese escenario no. Por eso, ¿en ese escenario qué pasa con Chile? Lo que yo pienso es que la Corte nos va a combinar a negociar con Bolivia. Eso es lo que yo creo, lo que yo creo que va a ser. Yo creo que no va a prejuzgarse los resultados. O sea, no va a decir negociar para esto. Claro, no con un fin determinado desde antes, sino que tengan que negociar. A eso, ese resultado Bolivia lo va a presentar como una resonante victoria. Sin duda, sin duda, claro. Y con una derrota abobillante para Chile. ¿Qué viene después? Yo digo en el artículo que el presidente Piñera podría hacer la tentación de desconocer ese fallo. ¿Y por qué digo esto? Habida cuenta del ambiente. Mira, Chile perdió con Ecuador. O sea, con Perú, perdón. Con Perú. Perdió. Ese fallo puede presentarse de la manera que quiera, pero el hecho de que nosotros perdimos una gran cantidad de más territoriales, perdimos. Entonces, yo me pregunto en esa columna si acaso el país está preparado para una nueva derrota en la misma instancia. Y yo digo, yo pienso que no. Que no. Además, de un tiempo a esta parte, las personas que, como yo, piensan que hay que negociar con Bolivia, hemos ido perdiendo un terreno en este país. En algún minuto esa cifra alcanzó al 30% más o menos. Claro, hay encuestas que hablan de ese cambio. De ese cambio. Que no hay, digamos, en la mayoría de la gente no hay intenciones de que Chile... Exactamente. O sea, hoy día se calcula entre el 4 y el 5. Y el 5% más o menos de las personas que tenían disponible para iniciar una negociación con Bolivia. Entonces, yo me pregunto en esa columna, ¿el presidente tiene piso político para hacer esto? Y yo digo, ¿qué tiene piso político? Efectivamente, tiene piso político para hacer esto. Otra cosa distinta son las negativas consecuencias que eso tendría para la política exterior de Chile. Por siempre. Porque no hay que olvidar que uno de los ejes de la política exterior de Chile ha sido el respeto y el respeto del derecho internacional. De manera que esto tendría consecuencias muy malas. Carlos, el ministro Ampuero hace unos días se reunió con la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso donde entregó una especie de minuta respecto a lo cual se llama a actuar con mucha tranquilidad posterior al fallo, que hay que mostrar unidad y una serie de cosas que son bastante lógicas. Pero, ¿qué pasa si ese fallo finalmente es muy contrario, aunque sea comunicacionalmente? Tú lo mencionabas, que Bolivia va a tomar cualquier fallo como se presente, como un gran triunfo. ¿Eso es posible que termine generando divisiones internamente en nuestro país? Yo creo que sí. Yo creo que se van a generar divisiones, efectivamente. Yo creo que la unidad de criterio podría romper...